No pueden verte mejor que ellos Prende y aprende, reprende que no se confía De cualquiera hoy en día lo sabía Día a día, practicando todos los días Se llega a la melodía No descuides de tu vida Del poder de la mentalidad Ayuda a continuar, aquí no escapa compa Lleven ideas en el papel Me abrazan, calman las anchas Sencillas, sangrantes, antes te olvidaron Ahora lo quieren a su lado Decepcionado, motivación A elegir la soledad, adorado por el diablo Hablo sin saber, nadie sabe de este ser Tal vez te escuchó lo que no debió Bebió de la mano de la muerte No he tenido suerte Sin el esfuerzo que se le mete Mira quién es quién El cuchillo es de doble filo Cuando no quieren verte bien Súperé todo el mal Aún falta por atravesar Este es el camino largo Pero es imposible de atravesarlo Si desde el mejor Volpearles la mente sin temor Con acciones, toma buenas decisiones Aprende de las lecciones Esa es la calidad, no es la cantidad Olvídate de la vanidad No le des chance a la negatividad Rodeate de quienes te envíen en la realidad Siempre habrá el bien y el mal De quienes de verdad están para apoyar Ayudar a progresar Jugando los juegos de azar Ganar Pasaron los años Este es el momento De subir los peldaños No inquieta dan daño Caliño de leño Puño en alto Niño, hágase a un lado Si no está bien parado ¿Qué tal azarado? Ya que luchan Los que siempre han estado Desde el inicio hasta el final Nos dejaron De apostar Algunos Estuvieron Pero ya no están Son fecas No te es la voz gruesa Se dio con el tiempo en mi cabeza Anda allá afuera Te es fácil ser la presa Devorado Porque nacen luna llena Piensa en lo que quieras Fieras Quieren verte mal En cada paso que das Siempre existirán Albesidades Cuenta con tejo mismo Para salir del abismo Buscando nuevos horizontes Que no afecten El entorno del fuego Quema Si te acercas a mi horno Pongo el hombro Para aguantar el peso De mis fracasos Pasos cortos Cortaron las alas En la oscuridad Pero nada está apagado Para volar Lograr lo pensado Ah Climicos La terraza produce De los ojos A la Вы Nos quedan Pero no sabemos No sabemos Siempre Cómo